Sobre esta temática continúa el alza en el delito de la trata y las estadísticas reflejan solo en lo que va de este 2023 alrededor de 80 víctimas que han sido rescatadas en todo el país esto según un informe revelado por la Comisión contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas Las modalidades que más se dan es precisamente la explotación sexual comercial el trabajo forzado, el matrimonio forzado, así como también la mendicidad forzada esos son los jóvenes captados para actividades criminales que también es un delito de trata de personas todo esto sumado, suman a 80 nuevas víctimas rescatadas sobrevivientes este año 2023 ¿En qué lugar eso? Las últimas fueron rescatadas en el departamento de Cortés 39 fueron rescatadas en la zona insular del país y otras 6 fueron rescatadas aquí en Francisco Morazán en el departamento de Francisco Morazán y todo ello pues es un trabajo en conjunto se siguen haciendo operativos la unidad contra la trata